No quisiera aceptar Lo que esta noche me ha pasado Tanto amor y tanto cariño Tenía yo para ti Y me encuentro en un instante Que en mi ilusión por ti Dañaste sin querer Y de un raro vacío Llena mi corazón Al saber Que nunca te tuve Y te perdí Que triste eres Enamorarse De quien no te quiere Muchos sueños Junto contigo Pensé realizar Y hoy que te grito Que te amo Me dices Perdóname Perdóname Yo no te quiero Pues mi corazón Desde otro Desde otro Perdóname 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 Yo no te quiero Pues mi corazón es de otro Perdóname, perdóname Yo no te quiero Pues mi corazón es de otro ¡Gracias!